Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal. En este día les traigo bastantes noticias referente a la nueva temporada número 3, ya casi se nos acerca el inicio de esta temporada para Unmoven Warfare 2 y Warzone 2. Aunque no ha sido anunciada, pero es probable que para el próximo 11 o 12 de abril de este año se debía libre a esta nueva sesión. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el contador de temporada en el pase de batalla ya quedan menos de 10 a 15 días para que se acabe esta temporada actual. Ya casi he pasado los 50 a 54 días en que se están dando las nuevas temporadas. Como las anteriores dos temporadas debe seguir el mismo formato. Es posible que el contenido esté disponible a partir de las 9 de la mañana hora del pacífico. Y aquí les traigo la hora correspondiente para cada país donde les correspondería para la nueva sesión de temporada, más o menos entre el 11 y el 12 de abril. Lo que les estoy hablando son especulaciones o más o menos es el mismo formato de lo que se anticipa o se avacina de lo que ya ha sucedido anteriormente. Como pueden ver acá los horarios en Estados Unidos sería a las 9 de la mañana, México, Centroamérica a las 10 de la mañana, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador a las 11 de la mañana, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia 12 del mediodía, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil a la 1 de la tarde y España a las 6 de la tarde. Estos serían más o menos los horarios de las temporadas pasadas y muy posiblemente esta temporada también va a quedar de la misma manera para que estén pendientes cuando sería la pre-descarga y la descarga de esta temporada 3 que se avacina ya dentro de muy poquito, básicamente una o dos semanas. Todo lo anterior teniendo en cuenta que no se presenta algún cambio de manera repentina o algún retraso. Esto es basado en comportamiento paralelo que se ha venido sucediendo durante las dos temporadas anteriores como les mencioné adicional. Ahora bien, vamos con algo de lo que se está hablando para esta temporada número 3 y vienen dos cosas bastante importantes, una para multijugador y otra para Warzone. Ya se las voy a contar. Regresa el modo Gunfight, el modo de multijugador que recibirá para esta segunda temporada. Este es un juego muy sencillo, se trata de un modo de 2 vs 2 en que los jugadores disponen de 40 segundos para eliminar al dúo enemigo. Si se alcanza el límite de tiempo y no se mata ninguno de los dos equipos, aparecerá una bandera en el centro del mapa y los equipos tienen 10 segundos para atraparlo. Esto ha sido bastante utilizado en los juegos anteriores y ha sido bastante éxito para el multijugador y muy divertido. Y como puede estar viendo la imagen de fondo, en el modo saqueo botín o dinero sucio como lo quieran llamar, este modo que ha sido bastante popular se refiere a la versión del Battle Royale en que el equipo debe recolectar la mayor cantidad de efectivo posible en lugar de sobrevivir hasta el final. Este es un modo de juego que a muchos les gusta y a otros casi no, pero es un buen escenario para poder subir nivel de armas, tener desbloqueo de camuflados, además que en lo personal me parece divertido para calentar antes de un Battle Royale normal. Y por supuesto van a ver algunas imágenes o algunas skins de armas, algunas skins de nuevos operadores que llegarían para esta nueva temporada. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad, esperamos que la temporada número 3 nos traiga pues bastantes sorpresas y como les dije anteriormente, armas, skins, nuevos mapas de multijugador, nuevas formas de jugar en Warzone 2 y esa sería básicamente la información que les he traído como un resumen de lo que ha pasado en estos últimos días antes de llegar a la nueva temporada. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho, chao.